En este momento nos vamos al Palacio de Miraflores, vamos de inmediato cuando son las 12 y 22 minutos de la noche. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores cuando ha culminado esta jornada histórica de este 21 de noviembre que ha convocado de manera constitucional, legítima y soberana a los venezolanos y venezolanas para elegir 3082 cargos de elección popular y renovar las autoridades de gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y consejos municipales. Hoy el pueblo venezolano tenía la palabra y con alegría, entusiasmo, con visión democrática y paz acudió a las urnas electorales y a esta hora recibe las felicitaciones de las instituciones, especialmente del poder electoral, por protagonizar esta jornada heroica. Y a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se dispone a enviar un mensaje al país para felicitar esta jornada memorable que fue protagonizada por el pueblo venezolano y un pueblo que ha venido cultivando la cultura del voto con arraigo para reafirmar los valores de independencia, soberanía y autodeterminación. Igualmente se espera lo que es este mensaje del jefe de Estado y de Gobierno en el reconocimiento de los resultados de las elecciones regionales y municipales. Allí vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, en lo que ha sido el saludo al equipo de gobierno, también al equipo y al alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lo que ha sido una jornada política de este comando de campaña Aristóbulo Isturis. Se rinde homenaje al profesor que ha dado también ese legado importante de participación del poder popular, que hoy lo apreciamos en las urnas electorales, en lo que fue la participación del pueblo venezolano en todos los rincones del país, tal como lo ha anunciado a esta hora el Consejo Nacional Electoral, quien a las autoridades han dado también cuenta de lo que fue la participación del pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, se ha alzado con la victoria en 20 gobernaciones de todo el país, una victoria histórica que se da el pueblo de Venezuela. Escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches. Buenas madrugadas ya. Dicen que esta es la vez que más temprano se han dado los resultados de una elección regional y municipal. Estaba diciendo Diosdado ahora. Quiero saludar a toda Venezuela que nos escucha, que nos ve a través de los medios televisivos, radiales, a través de las redes sociales. Hemos escuchado la voz del Consejo Nacional Electoral. Con más del 90% de las actas tramitadas y transmitidas, se han dado resultados contundentes. De estas elecciones, en las 24 entidades federales del país, los 23 estados, más la capital, Caracas, 24 entidades federales. Hemos escuchado los resultados. He invitado al comando de campaña un poco más temprano aquí, para escuchar toda la información que ya en los centros de cómputo nacional del comando de campaña del gran polo patriótico, Aristóbulo Isturi. Hoy ya se manejaba todos estos datos, los datos, estados por estados, municipios por municipios. Nosotros tenemos todo el mapa ya claro y dibujado. Una vez que cerraron las mesas de votación a las seis, seis y media, siete de la noche de esta elección, bueno, comenzamos el trabajo de transmisión de los testigos, como corresponde a una maquinaria electoral, de todas las actas, mesa por mesa. Y nosotros, como debe ser, esperamos el boletín oficial que ha emitido el presidente del Consejo Nacional Electoral, profesor Pedro Calzadilla. Allí está un resultado producto de un esfuerzo de las 24 entidades federales del país, el gran polo patriótico. Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 21, incluyendo la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. De 24 a 21. Bueno, buen triunfo, buena victoria, buena cosecha, producto del trabajo, producto de un trabajo perseverante, producto de llevar la verdad con rectitud a todas las comunidades, candidatos y candidatas, bueno, que quedaron molidos, molidos del esfuerzo que se hizo, molidos de verdad, del esfuerzo tremendo que se hizo. Hoy el proceso transcurrió bien, con paz, con tranquilidad. No hubo nada que lo perturbara, nada absolutamente que lo perturbara, a este proceso electoral. Los más de 300 veedores y veedoras internacionales de 55 países se movieron con total libertad, en medio del proceso electoral y hoy en medio de las votaciones en los centros de votación. Les damos las gracias a todos los partidos políticos, les damos las gracias a todos los soldados y soldadas de Venezuela, del Plan República, sin el cual sería imposible mover la maquinaria institucional para estas elecciones. Aquí en el Palacio de Miraflores he estado vigilante, pendiente, en mi puesto de mando aquí, en este Palacio, en esta casa grande, en esta casa del pueblo, en esta casa presidencial. Hemos tenido 29 elecciones, 29 elecciones, en 22 años. ¿Cuántos aprendizajes, cuántas verdades, cuánto trabajo y cuántos esfuerzos para consolidar el modelo democrático, participativo, protagónico de la democracia popular y revolucionaria contenido en el proyecto constitucional? ¿Cuántos esfuerzos? A mí me han tocado como presidente, en casi nueve años, me han tocado nueve procesos electorales, nueve. Nueve, nueve me han tocado como presidente, directamente, pues, de esos nueve, bueno, hemos enfrentado asamblea nacional constituyente, elecciones de asamblea nacional, elecciones municipales, elecciones regionales, elecciones presidenciales. Dos me han tocado, así que la experiencia que vamos acumulando es muy importante para los pasos que el futuro del país necesita. Los pasos que vamos a dar en los días, meses y años que están por venir, ha sido un aprendizaje maravilloso, que yo lo resumo de manera sencilla, si es que se puede, en un agradecimiento enorme al pueblo bolivariano de Venezuela, por entregarnos esta victoria, por entregarnos esta fuerza y este poder, que es la fuerza y el poder del pueblo humilde, del pueblo de a pie. Gracias al pueblo, gracias al pueblo, gracias al pueblo, gracias al pueblo, noble pueblo de Venezuela, en el cual siempre hemos tenido nuestra fe puesta, que ha soportado la guerra brutal, la guerra brutal, que le han metido a nuestro país, le meten una guerra para destruirlo, y luego sacan algunos candidatos para que le echen la culpa a la revolución, al gobierno, al socialismo, de los problemas que ellos mismos crean, con sus sanciones, con su guerra económica. Hemos creado conciencia, y si estamos aquí de pie, si estamos aquí en el poder político, y si estamos hoy victoriosos, es porque hemos creado conciencia en ese pueblo actuante, en ese poder popular, del cual no hay que separarse ni un segundo de la vida. El poder popular es nuestra alma, nuestra energía, nuestra fuerza divina, el poder popular, de los humildes, para los humildes, con los humildes. Eso es, en esta madrugada quiero traerlo. Ya vendrán el comando de campaña, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Bueno, estarán en las próximas horas, en los próximos días, participando de la juramentación de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, consejos legislativos, consejos municipales, recordándole a todas las autoridades electas su compromiso con el pueblo. Recordándole su compromiso con los humildes, con la gente de a pie, la entrega y el sacrificio que debemos hacer por los más humildes. Recordando permanentemente a quién nos debemos en esta victoria. Son 29 elecciones, 22 años, una por una la recordamos. 27 victorias de 29 elecciones, lo cual dice que nosotros, el chavismo, el bolivaranismo del siglo XXI, somos de verdad. Estamos de pie. Somos una fuerza determinante de la historia de este país hermoso llamado Venezuela. Y tenemos que continuar aprendiendo del pueblo, rectificando errores, superando problemas, buscándole soluciones a nuestro pueblo. Los candidatos y candidatas. Es impresionante la victoria. Impresionante. La última elección de gobernadores que hubo fue en el año 2017, el 15 de octubre. Estuvimos aquí parados igualitos que hoy. Hoy, 15 de octubre de 2017, de estos 24 cargos, nosotros ganamos 19 entonces. Hoy estamos ganando de los 24 cargos principales, de las 24 entidades federales, 23 gobernaciones, más la capital Caracas, estamos ganando de los 24, 21. Dos más en esta oportunidad. Es un avance que hay que asumirlo con humildad, con conciencia. De las cuatro gobernaciones que ganó la oposición hace cuatro años, hemos recuperado tres con votos del pueblo. La gobernación de Anzuati, con el periodista Luis José Marcano. La gobernación de Mérida, con el joven revolucionario Jason Guzmán. Y la gobernación del Táchira, con Freddy Bernal, Freddy Elirio Bernal Rosal. Buenos triunfos, que hay que resaltar. Buenos triunfos, muy buenos triunfos. Y bueno, ya habrá tiempo en las próximas horas, en los próximos días, para que los propios candidatos, candidatas, el comando de campaña, los líderes y las lideresas de la revolución, hagan su análisis, su explicación y saquemos lecciones de esta elección número 29, de esta victoria número 27. Lecciones, para poner el acento principal de nuestro trabajo diario, de la perseverancia. Lo dije hoy en la tarde cuando voté, y lo ratifico hoy. Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional. La oposición ha elegido tres gobernadores. En el estado Nueva Esparta, un hombre de larga experiencia, Morel Rodríguez. En el estado Cogedes, un hombre de larguísima experiencia, todos con procedencia de partidos de la Cuarta República, de Acción Democrática, de COPEI, en Cogedes Galíndez. Y en el Zulia ha vuelto a ganar un hombre que tiene 30 años en la política zuliana, Manuel Rosales. Yo le hago el mismo llamado que le hago a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas del gran polo patriótico. Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento. Vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados. Es mi llamado que hago. Una vez más la hago, con buena voluntad, con buena fe. Al respeto de las reglas de la democracia. Muy pronto convocaré el Consejo Federal de Gobierno para que asistan los 23 gobernadores. Vamos a convocar de manera especial a los 335 alcaldes y alcaldesas que han sido electos hoy para ver los planes, para ver los proyectos y para unirnos en el trabajo por Venezuela. Siempre estamos listos para ese trabajo. Siempre estamos a la disposición de todo aquel que con buena voluntad venga a hacer el trabajo por nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país. Me dicen que hay algunas preguntas. Bueno, adelante. Buenas noches, señor presidente. Saludos y felicitaciones por la victoria. En primer lugar, su mensaje para la militancia revolucionaria, tomando en cuenta que el pueblo ha liderado la movilización del voto consciente desde el propio territorio como parte de un ejercicio de democracia directa y protagónica. Y más temprano, presidente, usted señaló que quienes resultaran electos debían entenderse bajo un diálogo constructivo, lo acaba de reiterar en este momento. ¿Cuál sería la estrategia si tal como sucedió anteriormente, gobernadores o alcaldes de tendencias de oposición se negaran a establecer estas acciones conjuntas con el propio gobierno nacional para favorecer al pueblo en esta nueva era de prosperidad? Bueno, fíjate que yo tengo confianza que esos gobernadores de la oposición que han ganado son gente con experiencia política, con sabiduría política y sabrán atender mi invitación que hago de buena fe para, en el marco del Consejo Federal de Gobierno, reunirnos, trabajar, entendernos y planificar para gobernar para la gente. Y estoy seguro que vamos a repotenciar el Consejo Federal de Gobierno. Todos los recursos presupuestarios, todos los recursos de inversión para proyectos, estoy seguro de eso. Y vamos a nosotros a poner el acento de manera prioritaria en un diálogo político para la acción. Un diálogo para la acción. Con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, con todos los alcaldes y alcaldesas electos, por igual. Para eso soy jefe de Estado, para eso soy jefe de gobierno. Es el mandato constitucional y es la convicción más profunda que tenemos como líderes revolucionarios. Solo por la vía del diálogo, del respeto constitucional, se puede avanzar. Como tú dices, en alguna época se utilizaron gobernaciones para conspirar, para preparar mercenarios, para preparar guarimbas. Yo espero que esa historia haya llegado a su fin. Que eso sea historia pasada. Quiero creer en una nueva historia. De respeto a la democracia, a las libertades, a la constitucionalidad. De respeto a las instituciones. Y de trabajo mancomunado en la base del diálogo de acción en el marco del Consejo Federal de Gobierno. Nos quiero creer eso, en esta madrugada, en donde estamos celebrando esta tremenda victoria del día de hoy. Hola, buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. Bueno, nace un nuevo mapa político. Sin duda tiene lecturas. Pero más allá, ya usted lo ha dicho ahorita, pero más allá. ¿Qué fase inicia en la política nacional y sobre todo en el escenario internacional? Y, por último, en medio de esta victoria, ¿cómo queda la narrativa de desconocimiento que anteriormente había? Utilizando los argumentos que no habían garantías, no había observación internacional como la Unión Europea, la ONU, el Centro Cárter. Bueno, bienvenidos todos esos organismos, dijimos. Todos fueron invitados por decisión autónoma del Consejo Nacional Electoral. Y nosotros facilitamos su entrada, su estadía, su trabajo. Hemos visto cómo los veedores internacionales se han movido por todo el escenario nacional. Han ido a varios estados. Han visto a la gente votando. Han visto cómo funciona el sistema electoral automatizado venezolano. Muchos de ellos han declarado que están sorprendidos tremendamente por la tecnología que maneja Venezuela y la seguridad de la votación y del acto electoral en Venezuela. Bienvenidos a todas sus recomendaciones, todas sus opiniones, toda su buena voluntad. Ahora, yo lo dije estos últimos días. Personalmente no participé de la campaña electoral. Me limité a hacer llamados a votar. Ha votado un 42% de venezolanos y venezolanas. Más que en Chile, que hubo elecciones presidenciales. Le ganamos a Chile. Bueno, hay que seguir recuperando el voto como derecho, como poder, como ejercicio permanente, como mecanismo. Hay que seguirlo recuperando. Hay muchas tareas por delante para recuperar la motivación por el voto de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. El poder del voto, como expresión del poder popular, para que el país tome rumbo cierto hacia su recuperación. Yo no participé directamente. De la campaña electoral se encargó el comando de campaña nacional y los comandos estadales, municipales, parroquiales. De la campaña electoral se encargaron los líderes y las lideresas en todos los estados y municipios. Bueno, hubo la campaña impecable, hubo la votación el día de hoy y a esta hora ya tenemos los primeros resultados que deben ser acatados por todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y prepararnos para esa nueva era. Lo dijimos el año pasado, yo lo reitero, en esta madrugada, siendo las 12.45 de la madrugada, del lunes ya, 22 de noviembre. Lo ratifico. Lo ratifico. Hace un año les dije, vamos a elegir la nueva Asamblea Nacional para que se abran las compuertas de una recuperación económica sostenida y el 2021 sea el primer año del crecimiento económico. Es lo que ocurrió. Se eligió una nueva Asamblea Nacional, se instaló, comenzó a trabajar y se crearon las condiciones de confianza y ya vemos el florecimiento de una nueva economía que va, mira, agarrando ánimo, agarrando fuerza, expresándose. Ustedes la vieron en la calle hoy. Yo recorrí las calles hoy. Mucha gente en la calle. Mucha gente en los bulevares, en las plazas, en los centros comerciales. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Y eso es todos los días. Porque la vida económica comienza, mira, con motor propio a moverse. Yo les dije también este año entonces, vamos a votar. Vamos a completar el cronograma electoral establecido en la Constitución. Vamos a elegir con el voto gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Para que se abran las compuertas 2022, 2023, 2024, al surgimiento de una poderosa y nueva economía. Para restaurar el estado del bienestar social, los derechos sociales del pueblo. Y para abrirle camino a una nueva era de prosperidad. A una nueva prosperidad que vamos a construir, que vamos a ver, que todos vamos a constatar. En los años están por venir. Este año 2021 debe terminar bien. Está terminando bien. Y el año 2022 debe empezar mejor aún. Trabajo y más trabajo. Trabajo y más trabajo. Paciencia y más paciencia. Amor y más amor para tener patria. Tenemos patria. Hoy tenemos más patria que nunca, como dijo nuestro comandante Chávez. Dentro de unos días, se estarán cumpliendo nueve años ya de aquel mensaje del 8 de diciembre. Nueve años ya. Nueve años juntos. Como hermanos. Juntas. Como hermanas. Juntos. Unidos. El Estado Mayor de la Revolución. Juntos y unidos. Todo el Estado Mayor de la Revolución. Aquí. Juntos y unidos con nuestro pueblo. Con el gran pueblo patriótico. Aquí estamos, sonrientes y de pie. Y con más fe que nunca. De que el destino de nuestra patria será un destino grande. Lo vamos a garantizar con nuestro amor y con nuestro trabajo. Felicito en esta madrugada. Felicito a todos los candidatos y candidatas. Más de 70 mil. Felicito a todos los partidos y movimientos políticos. Felicito a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que han sido electos por el pueblo. Y los llamo al trabajo, a la unión y a construir la nueva prosperidad. Felicitaciones. Que viva nuestra amada patria, Venezuela. Que viva la patria. Chávez vive. La patria vive. Chávez vive y vive. La patria sigue y sigue. La victoria sigue y sigue. Muchas gracias, pues. Comando de campaña se va a su comando. Pendiente. Saludos, pues. Así culmina esta intervención del presidente de la República Nicolás Maduro Moros y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela luego de conocerse lo que han sido los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en estas mega elecciones de gobernadores y alcaldes donde el gran polo patriótico se ha alzado con el triunfo mayoritario, 20 gobernaciones y el distrito capital es parte del triunfo que se nota entonces el gran polo patriótico en esta mega jornada. Con este resumen nosotros vamos a despedir esta transmisión.